Vamos a confesar esta noche que el gozo del Señor es la fuerza de nuestra vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré y me arreglaré solo en Él El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mi es la fuerza de mi vida Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré y me arreglaré solo en Él Por eso yo me gozaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré y me arreglaré solo en Él Por eso yo me arreglaré en Él y Él pondrá su risa en mi boca Yo cantaré, yo gritaré y me arreglaré solo en Él Me gozaré en Él y Él pondrá su risa en Él y Él pondrá su risa en mi vida Porque tú eres la roca de nuestra salvación